Mi cuerpo todito se estremeció Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Escuché un sonido bonito Que me llamó la atención Y no pude controlar Mi cuerpo todito se estremeció Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle Escucha lo que me pasó Caminando por la calle No te quieras que van la lomba buena y llegas por mar No te importan tus locos No te olvides y todo el río se pone a vacilar Para los tríqueos sabrosos Ahora llega una hora de mi inspiración No te importan tus locos Con el seguimiento y cántate por acomparte No te importan tus locos Oye, vamos a vacilar de nuevo otra vez No te importan tus locos Sobrete, prende tu maquillaje y volve a cantar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!